¿Qué es la eyaculación rápida? Existe una condición que es frecuente, pero que sin embargo genera ansiedad, temor o quizá vergüenza para los hombres y por esa razón no consulta, y es la eyaculación rápida. Hace algunos años se le conoce como eyaculación precoz, pero la definición ha cambiado un poco. Esta eyaculación rápida es un problema que es frecuente. En encuestas que se han hecho han encontrado que en hombres adultos, uno de cada tres hombres ha tenido un problema o un evento de eyaculación rápida en algún momento de su vida. ¿Cuándo la eyaculación rápida es un problema? Pues definitivamente cuando limita las actividades sexuales. En promedio, los hombres en una relación sexual eyaculan entre el minuto 3 y minuto 6. En promedio, se define como una eyaculación rápida aquella que se genera antes de un minuto y sospechosa o probable entre el minuto y minuto y medio. Sin embargo, puede haber casos más graves en los que la eyaculación se genera antes de lograr una erección, solamente con los estímulos, muy temprano durante la estimulación sexual o una vez iniciada y en algunos casos puede ocurrir inclusive durante la masturbación. ¿Cuándo un paciente debe consultar? Cuando perciba que este fenómeno se presenta muy frecuentemente, es decir, siempre o casi siempre durante sus relaciones sexuales y ello le genera disfunción o dificultad con sus parejas. Cada vez que esto ocurre y que la persona vaya a consultar, el hombre vaya a consultar, pues debe llevar unos datos para responder al médico que tienen que ver con cuánto dura, qué otras enfermedades puede tener que la pueden estar causando, qué medicamentos está tomando y en ello se incluyen las famosas vitaminas, los vigorizantes y otro tipo de cosas que pueden tener sustancias que perjudiquen el desempeño sexual. Las causas de esta condición pueden ser orgánicas, es decir, una enfermedad que la puede estar causando, pueden ser secuela de un trauma o puede ser una manifestación psicológica. Entonces la invitación es a consultar tempranamente al médico, ya que no hacerlo va a provocar problemas en la pareja y puede llegar a provocar inconvenientes como depresión, como ansiedad o trastornos de evitación en la que simplemente la persona evita tener actividad sexual, no porque no lo desee, sino porque le da miedo o le da vergüenza con sus parejas.